Mejor que lean y aprendan a respetar a los que hemos construido este país con valores. Así se refirió el candidato a la presidencia por el partido FMLN, Manuel Flores, a las críticas del actual gobierno sobre la firma de los acuerdos de paz en el país. Frente a una reducida afluencia de simpatizantes del partido de izquierda a un acto de conmemoración por estos acuerdos, Manuel Lechino Flores dijo que el FMLN no sucumbirá ante el populismo del oficialismo. La diputada Karina Sosa señaló a Nayib Bukele como el causante del odio y confrontación entre los partidos de oposición y los salvadoreños. El odio y la confrontación tienen un papá y se llama Nayib Bukele. El odio y la confrontación que hay en este país, ese nombre tienen, a él obedecen. Y no es posible, yo le hago un llamado de este espacio, al pie de este Cristo de la paz, que tenga un poco de conciencia y que piense en cada discurso y cada palabra que emite en la que refleja odio, división, confrontación. Las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso sostienen que actualmente medidas de seguridad como el régimen de excepción son contrarias a los derechos fundamentales de los salvadoreños que asegura se lograron con los acuerdos de paz. Seguir trabajando por construir la paz que nuestro país necesita, una paz y una libertad en materia económica, en materia social, pero principalmente en el acceso a la justicia y a los derechos humanos que están violentados, vemos en estos momentos, sobre todo por el régimen, por el actual gobierno, que no permite el disenso. En un contexto como el que ahora vive El Salvador, donde hay graves retrocesos en materia de derechos humanos, donde la pobreza ha incrementado, donde los desalojos están a la orden del día, principalmente en aquellos sectores de la población más vulnerable y que se puede asimilar en muchas cosas al contexto previo a nuestro conflicto armado que detonó obviamente en un estallido social. En el acto de conmemoración que se realizó en el Monumento Cristo de la Paz en San Marcos, Manuel Flores, respaldado por los candidatos para diputados y alcaldes, dijo que la renovación dentro de sus filas partidarias permitirá que los salvadoreños voten por ellos en estas elecciones, aunque las estadísticas y las encuestas siguen respaldando a la actual administración del presidente Nayib Bukele. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.